¡Mi gente, mi gente! Bienvenidos por estos lares. Yo soy Alexa López y me encanta que ustedes y yo andemos por acá echando chisme un rato, compartiendo información. Y es que les cuento que el día de hoy hay un video interesante. Cuando yo vi este título dije, eso es algo que definitivamente quisiera ver con ustedes. Y es que el título de este video es La colección excéntrica de un político mexicano. Mauricio Fernández, La colección excéntrica. ¡Ni idea! Pero cuando dijo la palabra político mexicano dije, yo quiero ver esto. Ustedes ya saben yo qué pienso al respecto y como siempre estoy ahí con mi punto de vista muy crítico a estos políticos que no todos, pero que en su mayoría viven en una burbuja en donde solamente se preocupan por su propio bienestar. Pero antes de empezar a decir muchas cosas voy a ver qué es lo que colecciona, qué es lo que tienen, qué gasta sus recursos, su energía, su dinero y demás. Así que bueno, empecemos con este video. Ustedes saben que como siempre aquí en la descripción les dejo el link del video original para que vayan al canal, dejen su like, se suscriban porque gracias a ellos podemos ustedes y yo intercambiar ideas. Al igual que recuerden dejar su cariñito, su cariñito por estos lares con su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Recuerden también quedarse hasta el final del video porque el día de hoy es saluditos, el día de hoy es saluditos. Ahora sí, sin más preámbulos. A lo que vinimos, vamos mijos. Muy buenas familia y bienvenidos a tu vlog de Dominguero. Como puedes observar aquí de 3 millones nos encontramos en San Pedro que está al lado de la famosa ciudad de Monterrey, el cual es uno de los barrios más excéntricos que existe en el mundo, así que pues no me podía perder la oportunidad y me han dado acceso a visitar una de las mansiones más excéntricas que existen en todo México y probablemente en todo el mundo. Probablemente sea una de las mansiones más costosas que hemos visto hasta la fecha de hoy y no por la mansión en sí, sino por lo que alberga adentro. La gran mayoría de piezas que vais a estar viendo por los alrededores son piezas únicas y exclusivas al mundo. Así que quedaros hasta el final del video porque lo que vais a ver aquí no lo vais a ver en ninguna otra parte. Dentro acción. La mansión, la cual vamos a estar viendo hoy, no es la más costosa de todo México por la propiedad en sí, sino por lo que alberga. Para que os hagáis una idea, la colección de Mauricio Fernández es tan exclusiva que ni siquiera muchos de los museos no han podido comprar hasta la fecha de hoy. Piezas de millones y millones de años que valen millones y millones de dólares. Así que quedaos hasta el final del video porque probablemente sea la colección privada más exclusiva que existe en el mundo. Bienvenidos a una de las propiedades de Mauricio Fernández, que por nombre a muchos de los mexicanos os sonará ya que fue alcalde de esta zona, al igual que es un reconocido empresario. Y para tener todo lo que alberga este museo, que más que una mansión es un museo, entendéis por qué, así que acompañadme. Nada más en la entrada nos encontramos piezas muy únicas y esto es un aperitivo de lo que vais a estar viendo en el video. Estamos en frente de la segunda amonita más grande del mundo. Estas piezas son súper limitadas y muy raras de encontrar. Estamos hablando de un fósil que tiene más de 100 millones de años. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Nosotros ni siquiera la gran mayoría llegaremos a los 100. Y enfrente tenemos aquí uno de los puertos más grandes que existen por consiguiente en el mundo, que de hecho es de Brasil. Bueno, yo creo que brilla por su ausencia y nunca mejor dicho. Pero bueno, yo creo que qué mejor que conocer al propietario para aquellos que aún no lo conozcan, que nos explique un poco más de qué se trata el asunto y qué nos vamos a encontrar dentro de su propiedad. Adelante. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por invitarnos. A ver, quiero que les expliques un poco a la audiencia. Primero de todo, por qué tu pasión por el coleccionismo y esas piezas tan exclusivas, ¿no? Porque desde luego esto no se ve en muchos museos incluso. Mira, yo creo que es algo que los psiquiatras de aparte de tu personalidad, yo en el término bonito le digo obsesividad. Y a Dios gracias soy obsesivo, entonces me divierto muchísimo coleccionando cosas. En esta colección lo que ves es una historia de una vida, de buscar piezas de primer nivel y de calidad de museo. Pues ahora yo creo que es momento que el mundo, México, Nuevo León, San Pedro García, puedan compartir estas piezas, pues que la realidad muchísimas son únicas a nivel museo. Sí, porque desde luego es toda una batalla poder conseguir estas piezas y ni siquiera muchos de los museos tienen acceso a ello, por lo tanto, creo que es la mejor manera de poder representar lo que pasó en el pasado, hoy en día, en el futuro. Al fin y al cabo es la idea. Wow. Sobre extraño. Wow, desde luego que mire donde mire aquí, pura obra de arte. Estamos hablando de piezas de hace cuántos años. Es un poco de todo. Cuando tienes esta tortuga, que fueron los grandes lagos de Estados Unidos que hoy no existen, que se extinguieron hace 30 millones de años, pero llegaron a ver animales de este tamaño en estos lagos. Tenemos aquí una pieza que fue generada a través del agua durante millones y millones de años. De hecho, crece tan solo un centímetro cada mil años y es la más grande que hay en el mundo, directamente importada desde China. Si quisieras una así, no la obtendrías. De hecho, el Museo de Houston, que es el más grande en el mundo, le ofrecieron más de 3 cuartos de millón y no la quiso vender. Con eso, os haces una idea. Lo que estáis a punto presencial es de lo más raro que he visto en mi vida. Son cabezas humanas, hace más de 150 años, que han sido completamente reducidas. Esto, hoy en día, si quisiéramos hacerlo, no podríamos, ya que utilizan una técnica que a día de hoy no se ha descubierto. De hecho, se comentan de que los cuerpos de estas cabezas fueron comidos por caníbales. Sí, sí. Y de hecho, en varias partes encontramos cabezas de humanos, pero lo más difícil de todo es encontrar cabezas de niños pequeños. Y aquí tenemos una. Y por si eso fuera poco, están sujetadas en la roca más antigua que existe en el planeta. De hecho, usted calcula que tiene más de 3 mil millones de años. Es decir, 3 mil millones de años. Escribid todos los ceros que tiene eso. De hecho, esto que veis de color rojo fue la primera prueba de oxígeno que existió en el planeta. ¿What? Hablando de materiales, mirad lo que tenemos aquí. Tenemos aquí un monolito que está hecho completamente de agata. Fijaros que es una sola pieza y esto sería el interior. Para que os hagáis una idea, esto pesa 500 kilos. Así que mejor no lo voy a mover porque como se me cae en el pie, no podemos seguir el tour. Y de hecho, se estima que tiene más de 1.000 millones de años. Pero esto no es lo más antiguo que tenemos aquí en absoluto. Tenemos aquí el meteorito más antiguo de toda la historia. Acompáñenme. Bienvenidos a la pieza más antigua que existe en el planeta. Para que os hagáis una idea, esto es el meteorito Fukan, el cual tiene 5.000 millones de años. Que fue cuando se originó la Tierra. ¡Qué locura! Tan solo había una pieza que el ser humano dividió en cuatro y esta se encontraba en China. Para que os hagáis una idea, está valorada más de 3.000 millones de dólares. Y desde luego que conseguir esto no tiene ningún precio. Desde luego que no es la típica mesa que tendrías en tu sala de estar, en la cual comerías cereales. Porque te aseguro que tu padre se entera de que estás derramando la leche. Vas a ser una de las cabezas que están expuestas en la entrada. Así que cuidadito, chaval. Es buscar cosas en la vida, piezas espectaculares que tengan una importancia histórica, un valor cultural, un valor paleontológico, un valor de lo que quieras. Pero lo que sí te digo es que podemos caminar por la casa. Perfecto, pues vamos a ver de qué se trata. Claro. Y bueno, nada más en el día nos encontramos en el buen bar que no podía faltar. Aquí estamos en México, así que el buen tequila es una prioridad. Claro, claro. La sala de juegos. De Indonesia. En fin, mira, es un poco en todo allá. Moderno, hay fósiles, hay un poco lo que te guste. Pero yo creo que lo bonito de parte de toda esta colección es que al final de cuentas va a acabar en un gabinete. La idea es que son como 600 pies que van a estar en un museo. Entonces, pues algunas están guardadas, otras están acá. Te ha tocado la oportunidad de ver algunas piezas que van a acabar en uno de los museos que estamos tratando de hacer. Sí, porque al fin y al cabo la idea es de su propia colección personal, la va a estar dividiendo en diferentes museos. ¿Cuántos museos aproximadamente? Son cinco en México y tres en España lo que hemos contemplado. Hay desde Aves del Paraíso que está por allá, hay un nido de monzalos, en fin. Guau. Imaginad la gran cantidad de piezas únicas y exclusivas que debe tener como para poder distribuirlo entre tantos museos. Estamos hablando de aproximadamente unas 600 piezas. Para uno de los museos. Para uno de los museos. Son ocho museos. Ahí lo tenéis. Pues venga, sigamos viendo. Aquí hay mucho que ver. Desde este pescado oscurásico. Siento, chiquita, ¿no? Millones de años. Hubieron diferentes etapas de dinosaurios. Y esa se trata de la primera generación. Es decir, de hace más de 300 millones de años. Guau, literalmente esto es más que una casa, esto es un museo. A mí me daría miedo tener estas piezas en mi sala de estar. Pero quiero que nos enseñes qué es lo más exclusivo que tienes en toda la casa. Mira, le damos a la vuelta. Como ves, es una colección de cosas. Hay relicarios. En fin, piezas brasileras. Ese es un tricelatops de Estados Unidos. Pero vamos para acá. Y te enseño para mí lo que considero que son. ¿Qué es tan solo se lo aprendió? Esta, que es el D-Rex, hay 30 en el mundo. Este es uno de los que está considerado tres más completos. Hacia allá es una colección. Creo que es la pantalla de madras que hay en el planeta de amoritas de todo el planeta. De 100 a 200 años. De antigüedad. Y si pasamos acá a la biblioteca. Esta es la espada que le dio Carlos V a Juan Cortés. Y hay dos. La otra está en el Museo del Oro en Perú. Que se le dio a Pizarro. Y le hizo el mismo orfebre. Entonces está fechada en 1529. Que es cuando lo hicieron Marqués. Que por cierto, me gusta mucho tu anillo. ¿De qué se trata? Bueno, esta es una trilobita. Que tiene 230 millones de años. Cuando se extinguieron. Y es el primer ser vertebrado vivo en la Tierra. Entonces todos tenemos algo de trilobita. Al final de cuentas. Entonces lo tengo como anillo en la familia. Y mis hijos, mis nietos lo han adoptado con mucho cariño. Guau, desde lo que a eso le llamo yo. Llevar un anillo con estila. De hecho, tengo el poder en mis manos. Fijaros en esto. Esto es literalmente el nacimiento de Dominguero. Vuestro nacimiento y el nacimiento del ser humano. Su obsesión es tanta que hasta su propio hijo tiene una marca de agua. Que tiene hasta el mismo lobo. Así que mira. A eso le llamo yo beber agua. Que me va a purificar el alma. Así que sin más. Vamos a echar un vistazo. Porque esto tan solo es un aperitivo. Acompáñenme. Lo más típico que podemos esperar en esta casa. Es tener un fémur de un dinosaurio Rex. Que fijaros en la altura. Y esto tan solo es el fémur. Es esta parte. Imaginad qué grosería de animales se vivía en aquella época. Pues mira. Una buena decoración. La gran mayoría de personas tienen mesas del Ikea. Pero aquí tenemos mesas de fósiles. De un nido de Velociraptors. Con más de 34 huevos. ¿Sabéis las condiciones meteorológicas que se tienen que armar para poder fosilizar un nido de dinosaurios? Pues así de exclusiva es esta mesa. Y en general tiene cientos y cientos de piezas. Las cuales tan solo una pequeña parte se encuentra aquí. Esta tiene más de 180 millones de años. Y de hecho solo se encuentra una cada 100 años aproximadamente. Y le puede poner hasta su propio nombre. Y como podéis observar. Esto tan solo es un aperitivo en toda su colección. ¡Ayuda! Estoy dentro de un dinosaurio T-Rex. Tan solo hay 35 unidades en el mercado. Así que vamos a ir con cuidado. Y de hecho esta pieza es la pieza en que mejor estado se encuentra. Estamos hablando que esta pieza tiene un 95% de los materiales reales. Así que si me lo permitís. Yo me voy a ir de aquí antes de que se vaya. Porque esto vale una fortuna. Y creo que YouTube no me da tanto para pagar una de estas 25 años. Sí. Guau, desde luego que me he quedado sin palabras. Muchísimas gracias por hacer esta colección. Y ojalá entreguemos la inauguración de los museos. Por supuesto que sí. Así que ya estáis todos invitados si os interesa. Qué mayor museo que este. Bueno, de hecho esta tan solo hace un aperitivo. Hay muchas más piezas que están guardadas. Entonces al fin y al cabo, pues mira, su residencia y sus caprichitos. Porque al fin y al cabo, mira, cada uno tiene sus caprichos, sus hobbies. ¿A qué les dimos? Una probadita. Una probadita. Bueno, con todo el cariño del mundo y todos invitados. Así que si queréis ver más al respecto, os invitaos a que os suscribáis. Clic a la campanita para estar atentos. Porque esto es un aperitivo de lo que se viene en futuros vlogs. Y si le dais un like, pues mira, vamos a estar enseñando su colección más en profundidad en un futuro, ¿no? Claro que sí. Listo. Muchísimas gracias. Un placer. Nos vemos en la presa. Hasta la vista. ¿Qué más? Como la vieron, esta tremenda colección excéntrica de Mauricio Fernández. Y como para mí este nombre es nuevo, quiero que sean ustedes mismos los que me cuenten qué pitos toca este político en México. Cuéntenme un poco de su historial. No voy a juzgar porque no lo conozco. No sé nada de su historia como político ni como empresario. Pero voy a juzgarlo como un ser humano. Normal. No pensemos que fuera político y no pensemos que es un super empresario. Me parece importante los temas de la historia, de la paleontología, de conocer por medio de estos fósiles más sobre la historia de nosotros como seres humanos, de las otras especies. Lo que más impresionante me pareció fueron los dinosaurios, el nido de los huevos de dinosaurio y las piezas de dinosaurios como el fémur super alto y era solo el fémur. Y la cabeza, obviamente, del T-Rex, que digo, wow, o sea, impresionante. Justamente con estos temas de Jurassic Park, que me he estado viendo las películas y ya me fui a ver la última. Entonces uno se queda como con todas esas imágenes vivas y uno dice, wow, qué impresionante poder tener una pieza de esas tan real, cerca y poderla contemplar. Sin embargo, pues ustedes saben que yo soy una mujer muy real, muy real. Y a veces digo, wow, hasta qué punto tus caprichos y tus gustos personales de colección te permiten llegar a estos puntos, ¿no? Porque él dice al final, ay, sí, un caprichito, un caprichito en donde una sola pieza puede valer millones de dólares. Entonces, imagínense cuánto dinero cuesta la colección completa porque dice que van a poner ocho museos, cinco en México y tres en España. Y yo solo tengo una pregunta y es una pregunta muy honesta. Es una pregunta con cero intención. Quiero que me cuenten de dónde sale todo el dinero para conseguir estas piezas. En serio, o sea, esta es mi única pregunta. Y si me van a decir que ese dinero sale de los negocios que él tiene como empresario, digo, wow, qué hombre tan exitoso que sus compañías privadas, personales, le den para tener una colección de este tipo. Porque no es como alguien que dice, ay, yo tengo una colección de zapatos, tengo una colección de relojes, así sean los súper relojes de la vida, ¿no? O, ah, tengo una colección de las mejores gorras de todas las marcas europeas, no sé, alguna vaina así. Pero es que esto es otro nivel, es otro nivel y eso uno dice hasta qué punto eso es lo que les gusta a ellos, ¿no? Decir yo tengo exclusivamente, soy yo el único que posee, ta, ta. Y que finalmente lo vayan a convertir en un museo como tiene que ser para que esté al uso abierto de todas las personas, pues es que es lo que tiene que ser, ¿no? Más allá de las ostenticidades que se pueda dar una persona por un gusto personal, mientras muchas otras no tienen ni siquiera lo básico, ¿no? Porque, repito, no tengo nada contra la gente rica, contra la gente que obviamente ha trabajado tantos años para poder tener un sustento económico y han trabajado mucho excelente por ellos. El tema es cuando se utilizan recursos que se supone que tienen que estar destinados para el bienestar de la gente de a pie y se utilizan en otro tipo de cosas. Porque primero, lo primero, y después el gustito personal, ¿no? Entonces, por eso es que yo les hago esta preguntita para que ustedes sean los que me cuenten cuál es el historial detrás de este hombre y ahí miraremos y podremos juzgar otro tipo de cosas. Sin embargo, pues no cualquier persona se podría dar tremendos gustos, ¿no? ¡Wow! Increíble. Definitivamente, por más que sea importante tener este conocimiento para la humanidad, creo que estoy casi segura de que habrán muchas otras cosas que un político debería solucionar para el bienestar del pueblo. Porque se supone que para eso son ellos justamente los representantes de los que no tienen tanta voz. Pero bueno, de verdad sí me causaba curiosidad y obviamente, pues, Dominguero, el canal de YouTube no tiene nada que ver con esto. Él solamente toma, colecciona información. Él colecciona información. Como dice él, es que ni trabajando cinco años en YouTube y eso que él ya es un canal, obviamente, mucho más grande. Podría pagar unita pieza que por ahí me viole pasar al nito. Entonces me he quedado así como impresionada de esas cosas de la vida y que uno dice, ¡Wow! De verdad que hay gente con mucho dinero, mucho dinero. Y eso no pasa nada. Lo curioso es que insisto, mientras hay gente con mucho dinero, hay otros que no tienen ni siquiera lo básico. Y ahí es donde está mi problema. Así que, bueno, pasemos a los saluditos. En esta ocasión quiero darle un saludito muy especial a Celso Vázquez. Dice, Alexa, yo te he dicho que me mandes saludos y me ignoras. ¡Oh! Y ahora otras del hecho. Nunca los ignoro. Claro que no. Aquí están. El saludito. Celso, gracias por el comentario. También tengo a Margarito Aspetia Gutiérrez. Dice, mándame un saludo a Pachuca desde Otagua, querida meji-colombiana. Gracias, Margarito, por el comentario y por el apoyo. Y por último tengo a mi amiga Fanny Ramos. Dice, saludos, Alexa. Mándame saludos, por favor, desde los Reyes, la paz del Estado de México. Ay, me encanta conocer nombres del Estado de México. Así que, bueno, mis queridos, gracias a ellos y a todos ustedes por los comentarios, por el apoyo, por los likes. De verdad que sin ustedes nada de esto sería posible y de verdad siempre les estoy muy agradecida. Y si quieren seguir apoyándome, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Eso ha sido todo por ahora. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.